Vais a trabajar estos días en el acceso a los medicamentos esenciales como un derecho a la humanidad. ¡Qué grandes sois! Hemos hecho una sociedad injusta en la que algunos tienen todo y otros no tienen nada. Es más, habiendo recursos se les roba la posibilidad de salud uno de los principales derechos que deberíamos tener todos los hombres. Sí, todos. Nosotros que estamos presentes, mensajeros de la paz, en países y situaciones de crisis, sabemos que las dificultades para hacer llegar las medicinas, en muchos casos, más importantes sin duda que la alimentación. Por eso os animo y os felicito por vuestro trabajo y os pido que sigáis luchando por uno de los derechos del hombre, la salud. Todas las bendiciones y todas las felicitaciones por lo que hacéis. Enhorabuena, gracias de verdad por ayudar a salvar vidas.